El proyecto que tiene que ver con los terrenos lindantes al Patito Sirirí fundamentalmente nace a partir de la noticia que se conoció en todos los medios, portales, etcétera, sobre la venta de terrenos en esta zona y que generó, entendemos, una inquietud, un nivel de preocupación importante en gran parte de la ciudadanía de Paraná y haciéndonos ecos de esa inquietud, de esas preocupaciones que se presenta este proyecto que básicamente tiene tres partes. La primera parte es mandar a producir un informe que tenga que ver con una revisión histórica y de situación de los dominios efectivamente de ese lugar para aportar luz efectivamente sobre la propiedad de este lugar, si es un predio privado o si es un predio público. El segundo aspecto es una suspensión de todo trámite administrativo con el objetivo de que mientras dura este estudio y este análisis no se modifique la situación del lugar tal como hoy lo estamos viendo, que es un espacio, vamos a decir, verde y arbolado. Y la tercera cuestión es constituir una comisión evaluadora integrada por todos los bloques políticos que representan las fuerzas en el Consejo Deliberante, con el objeto de evaluar todas las alternativas posibles en este sentido. Así que en ese marco se van a recibir todas las propuestas de la ciudadanía, información, propuestas alternativas de parte de instituciones y ciudadanos en general que quieran acercar su visión sobre este tema. Así que creemos que realmente es abrir el debate sobre esta situación que nos parece que es un tema realmente muy interesante y en un lugar emblemático y muy caro al sentimiento de todos los paranaenses.